...la buena predisposición de parte de los concejales que integran la comisión y pedirse relea el artículo 11, omitiendo o retirando el anexo 1. Gracias. Damos lectura entonces. Artículo 11. En la implementación y ejecución de la línea del programa de asistencia a trabajadores de prestadores de alojamientos turísticos afectados por la emergencia COVID-19, intervendrán de forma articulada Departamento de Habilitaciones Comerciales y Secretaría de Hacienda cada una de las áreas tendrá cargos funciones específicas, a saber 1. Departamento de Habilitaciones Comerciales, funciones 1.1 tendrá a su cargo la inscripción, formación de expedientes y registro de las solicitudes presentadas 1.2. Evaluación de la solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos la cual deberá ser evaluada dentro de las 48 horas de presentada remitiéndose inmediatamente a la Secretaría para su liquidación de corresponder 1.3. Deberá realizar el seguimiento y control de la ejecución de las solicitudes aprobadas y la rendición de la documentación correspondiente al destino a los fondos declarados en su solicitud 1.4. Mensualmente emitirá un informe detallado a la Secretaría de Hacienda del Estado General del programa Asistencia Económica a Trabajadores de Prestadores de Servicios Turísticos Afectados por Emergencia COVID-19 con copia al Honorable Consejo Deliberante 2. Secretaría de Hacienda, funciones 2.1. Emisión por resolución de la aprobación de la solicitud efectuada, suscripción de contrato de mutuo y otorgamiento del crédito 2.2. Tendrá a su cargo el seguimiento de la compensación de las prestaciones de servicios convenidas con cada prestador que acceda a este programa de asistencia económica hasta completar la totalidad de las prestaciones acordadas y de corresponder iniciará las acciones legales pertinentes en el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por el beneficiario en el contrato de mutuo 2.3. Realizará una evaluación general del programa Asistencia Económica a Trabajadores de Prestadores Turísticos Afectados por la Emergencia COVID-19 con los informes que semestralmente deberán enviarle al Departamento de Habilitaciones Comerciales 3. Secretarías de Turismo y Producción, Cultura y Educación, Deportes y Recreación 3.1. Estas secretarías serán las encargadas de articular este programa las mismas podrán solicitar la prestación de los servicios de pernoctes de los prestadores de servicios participantes del programa mediante un memorándum interno a la Secretaría de Hacienda para su autorización y asignación de estos servicios requeridos para el desarrollo de eventos, recepción de periodistas, artistas, funcionarios, etc. Ponemos entonces a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa aprobado por decisión unánime, téngase por ordenanza abreazotatuar a la Secretaría de Historia de la Amoubtedly